¡Gracias! Tres meses no me encuentro, estoy vacío Me marchaste y me siento muy confundido Algo a veces para olvidar Pero no lo puedo lograr ¡Auxilio! Algo a mi vida, puedo vivir sin amor ¡Auxilio! Algo a mi vida, puedo vivir sin amor Amigos no consiguen hacerte a un lado Tres meses no me encuentro Chicas huecas me persiguen sin resultado A mi grito, a lo que estás Me quieres que venga ya ¡Auxilio! ¡Auxilio! Algo a mi vida, puedo vivir sin amor ¡Auxilio! ¡Auxilio! Algo a mi vida, puedo vivir sin amor Oh, 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 oh Me persiguen, me traes tu recado A mi grito, ¿a dónde estás? Si me quieres, regresa ya ¡Cuánto grito! ¡Auxilio! Salva mi vida, no te olvides Sin amor, no te olvides ¡Auxilio! Salva mi vida, no puedo vivir Sin amor, no te olvides Salva mi vida, no puedo vivir Sin amor, no te olvides Salva mi vida, no puedo vivir Sin amor, no te olvides ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Gracias! ¡Gracias!